Cuando era chiquitío me encontré un huesito muy bonito y lo sembré Ha valido la pena porque hoy hay mango pa' comer y pa' vender Mango manila, pa' niño con manila, mango sabroso, pa' marido celoso, mango maduro Para el viejo cornudo, pa' corazón, hay mango con limón Se alocan las chamacas al pasar, mirando en tus llamadas para el corral Nos conocen en toda la región, un mango en la familia es la razón Mango manila, pa' niño con manila, mango sabroso, pa' marido celoso, mango maduro Para el viejo cornudo, pa' corazón, hay mango con limón Mango manila Cuando era chiquitío me encontré un huesito muy bonito y lo sembré Ha valido la pena porque hoy hay mango pa' comer y pa' vender Mango manila, pa' niño con manila, mango sabroso, pa' marido celoso, mango maduro Para el viejo cornudo, pa' corazón, hay mango con limón Tabasco Se alocan las chamacas al pasar, mirando en tus llamadas para el corral Nos conocen en toda la región, un mango en la familia es la razón Mango manila, pa' niño con manila, mango sabroso, pa' marido celoso, pa' marido celoso, pa' marido celoso, pa' marido celoso Mango maduro Para el viejo cornudo, pa' el corazón, hay mango con limón Mango manila, manila,ordo, pa' marido celoso, pa' marido celoso, pa' marido celoso, para el viejo cornudo Pal corazón, hay mango con limón Pal corazón, hay mango con limón